¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de los Colts Aragón. Los frailes del Tepeyac reciben a los Osos Toluca. Estamos en la ceremonia de capitanes previa al encuentro. Iniciamos el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes. El regreso por parte de los Osos Toluca. Un regreso por el lado izquierdo y va a salir del terreno el juego. Llegando casi a la yarda 40, los Osos tendrán primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Osos Toluca. Están en la yarda 41 de su campo. Pero va a clavacer personal. Se cierra la defensa de los frailes, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 8 yardas por avanzar. Por tierra los Osos, buscan por el centro. Rompe hacia la izquierda el corredor, sigue avanzando. Sale del terreno el juego, primero y 10 para los Osos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Osos. Yarda 45 del campo de frailes. Se acaban muy bien la defensa, detienen al coreback. Van a perder yarda en los Osos, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 11 yardas por avanzar. Y el engaño se la queda al coreback. Busca por el lado izquierdo, pero la defensa de los frailes se cierra muy bien, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Vanea al aire, se le acaba el tiempo al coreback. Lo van a capturar. Cuarta oportunidad para los Osos, tendrán que despejar. Cuarta oportunidad para los Osos, viene la patada de despeque. El fielder y el regreso por parte de los frailes. Es un buen regreso por parte de los Osos. Y Tepeyac lo alcanzan a detener al fielder. Se trompica y va a ser detenido en la yarda 45. Primera y 10 para los frailes. Hubo un castigo en el regreso de la patada por parte de los frailes. En la yarda 45 de su campo, los frailes cometieron un uso ilegal de manos. Analizado con 10 yardas a partir del punto del foul. Primera y 10 yardas, 35 de su campo. Vienen por tierra por el lado derecho, sacan al corredor del campo. Es un buen avance por parte de los frailes que tendrán primera y 10. Primera y 10 para los frailes. Yarda 47. Van por tierra. Corredor que rompe hacia el lado izquierdo. Regresa y va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Con al aire los frailes. Suelta el brazo y el cuero back. El pase que es completo. Y va a ser bien detenido el receptor. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes. Están en la yarda 16. Van por tierra. Encuentra espacio por el centro del corredor. Sigue avanzando. Y se va a meter a las diagonales. Esto está por parte de los frailes. Que ponen los primeros 6 de la mañana. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los frailes. El punto extra es bueno. Hay pañuelos en la jugada. Es un procedimiento ilegal por parte de los frailes. Así es que se va a tener que repetir la patada. De nueva cuenta el intento de punto extra. La patada es mala. Pero tenemos otro pañuelo. Y de nueva cuenta es en contra de los frailes. Mismo castigo. Así es que es declinado el punto extra es malo. 6 por 0 al marcador. Para reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los frailes. Viene la patada de salida. El filo y el regreso por parte de los osos. Buscando por el lado izquierdo. Tiene buen espacio. Pero ya va a ser detenido. Primera y 10 para los osos. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los osos. Yarda 40 de su campo. Van por tierra. Buscan por el lado izquierdo. Sigue jalando las piernas el corredor. Ya va a ser detenido. Pero es un buen avance. Unas 12, 13 yardas. Primera y 10 para los osos. Primera y 10 para los osos. Van de nuevo por tierra. El corredor que busca por el centro. Pero va a ser bien detenido por los frailes. En la línea de golpeo vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 10 yardas por avanzar. Van al aire. El pase que es completo. Rápidamente detenido el receptor. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Tercera los osos. Encuentra espacio el corredor. Y lo alcanzan a frenar. Primera y 10 para los osos. Inicio del segundo cuarto. La ofensiva de los osos con primera y 10. Enetra la defensa y detienen atrás. Pérdida de yardas para los osos. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 15 yardas por avanzar. Un pase corto incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. 15 por avanzar. Se la queda el coreback. Pero lo van a detener. Será cuarta oportunidad para los osos. Vendrá cuarta oportunidad. Hay un tiempo fuera por parte de los frailes. Cuarta oportunidad para los osos. Vienen con una formación ofensiva. Se la van a jugar. Vuelta todo el brazo del coreback. El pase es completo. Pero hay un pañuelo en la jugada. Por la zona me parece que podría ser un hombre ineligible. O una formación ilegal. Es un foul personal. Interferencia de pase a la ofensiva. Así es que van a ser 15 yardas para atrás los osos. Es cuarta oportunidad y 30 por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los osos. Aquí en la patada es una patada corta. Muy corta. Ya se cae legalmente por parte de los osos. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes. Desiarda 46 de su campo. Van por tierra. Número 24 que busca por el lado derecho. Hay un taclando de la barra. Fue muy evidente. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes. Tras el castigo. Aquí van con el acarreo por el centro. Van a detener muy bien al corredor. Tendrá segunda oportunidad. No, si llegaron al primera y 10. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes. Están en la yarda 12. Amenasando con 6 puntos más. Aquí van con el acarreo. Va a ser bien detenido el corredor. Además hay un pañuelo en la jugada. Por la zona podría ser un sujetando. Así es. Así que van a ser 10 yardas de castigo en contra de los frailes. Primera y 20 para los frailes. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Viene con una reversible. Va a ser muy bien detenido el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Pausa de los dos minutos. La ofensiva de los frailes tendrá segunda oportunidad. Son 16 por avanzar. Se le acaba el tiempo al coreback. Sale por piernas. Va a ser bien detenido. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son 9 por avanzar. Van por tierra. No van a llegar a ningún lado. Será cuarta oportunidad para los frailes. Cuarta oportunidad. Son 7 por avanzar. Se la van a jugar los frailes. Ya no tienen tiempos fuera en esta mitad. Van al aire. El pase que es incompleto. Terminan las oportunidades para los frailes. Vendrá la ofensiva de los osos al terreno. Lo de juego. Primera y 10 para los osos. Están en su yarda 10. Van por tierra. Pero baja muy bien la defensiva de los frailes. Van a detener atrás. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 12 por avanzar. Pero ya no da tiempo para más. Finaliza el segundo cuarto. Nos vamos al descanso. Frailes gana 6 por 0 sobre los osos Toluca. Todo listo para que iniciemos el tercer cuarto de este encuentro. La patada de kickoff por parte de los osos. Una muy buena patada. Sale del terreno de juego por línea de fondo. Será Tochvac. Así que veremos a la ofensiva de los frailes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 25 de su campo. Van por tierra. Se cierra la defensiva. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. 11 yardas por avanzar. Van el aire a los frailes. Se le acaba el tiempo al coreback. Logra salir por piernas. Suelta el pase corto completo. Es un buen avance por parte de los frailes. Que tendrán primer y diez. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 38. En el aire. Se le da el brazo al coreback. El pase es casi interceptado. Es incompleto. Tendrá segundo down. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Mañuelos en la jugada. Falso arranque por parte de los frailes. De nuevo cuenta. Segunda oportunidad. Pero ahora son 15 por avanzar. Van por tierra los frailes. Buscan por el lado derecho. Va a ser bien detenido el corredor. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son seis por avanzar. Van por tierra. Jala las piernas el corredor. Pero no va a llegar al primer y diez. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Es una yarda por avanzar. Mantienen a la ofensiva adentro. Los frailes van por tierra. Y el corredor que jala las piernas. Y va a tener ese avance. Y un par de yardas más. Primera y diez para los frailes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van al aire los frailes. Suelta el brazo. El corredor va a que el paso es completo. Se va a escapar. Va a alcanzar a ser detenido. Primera y diez para los frailes. Primera y diez para los frailes. Van por tierra. Pero va a ser bien detenido el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son seis por avanzar. Van al aire. El pase que es incompleto. Pero hay un pañuelo en la jugada. Parece que va a ser una interferencia de pase. Por parte de los osos. Así es. Primera y gol para los frailes. Primera y gol para los frailes. Yarda tres. Van al aire. Corredor va a que se le acaba el tiempo. Sale por piernas. Tiene espacio. Y se va a meter a las diagonales. Pero tenemos un pañuelo. Va a ser un sujetando en contra de los frailes. Y irán diez yardas para atrás. De nueva cuenta. Primero hay gol. Pero ahora desde la yarda trece. Faltaba uno a los frailes. No pasa. No pasa equipo. No pasa. 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 Va con el pase corto con el corredor. Que busca por el lado izquierdo. No va a llegar a las diagonales. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y gol para los frailes. Yarda cuatro. Van por tierra. Y se va a quedar en la yarda uno. Será tercera oportunidad. Rápido. Sacan la jugada de los frailes. En la yarda uno. En tercera oportunidad. Se meten a las diagonales. Esto chan por parte de los frailes. Que le ponen seis puntos más al marca. Dos cero el escor. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra. El punto extra. Ahora sí es bueno. Trece cero el marcador. Renudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los frailes. Hay un tiempo fuera por parte de los frailes. Ahora viene la patada de kickoff por parte de los frailes. Aquí viene el regreso por parte de los frailes. Es un buen regreso. Y sigue de pie el corredor. Ya va a ser detenido. Buen regreso por parte de los osos. Que tendrán primera y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los osos. Yarda cuarenta y cuatro del campo de los frailes. Yarda al aire. Pase corto, completo. Rápidamente detenido. Vendrá segundo laje. Segunda oportunidad. Nueve por avanzar. A ver. A ver. Nueve. 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 Van al aire los osos. Tapan el pase en la línea. Vendrá tercera. Tercera y nueve para los osos. Ahí a parte de una formación ilegal. Hubo un falso arranque por parte de los osos. Eso se castiga. Así es que vendrán cinco yardas para atrás. Tercera oportunidad. Son catorce por avanzar. Con otra la defensa. Detienen atrás al coreback. Cuarta y largo para los osos Toluca. Inicio del cuarto. Cuarto. Patada de despeje por parte de los osos. Ahí es un toque ilegal por parte de los osos. A pesar de que hubo un desvío por parte de los frailes. No se considera como bola viva. Así que ahí termina la jugada. Será primera y diez para los frailes. Primera y diez para los frailes. Tercera corredor que hace buen giro. Se quita el tacleo. Se quita otro más. Y ya va a ser bien detenido. Vendrá segundo down para los frailes. Segunda oportunidad. Son dos yardas por avanzar. Acarro por el centro. Rompe tacleos el corredor. Sigue avanzando. Primera y diez para los frailes. Primera y diez para el conjunto de los frailes. Ahí va a ser bien detenido el corredor. En la línea de golpeo vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Las mismas diez por avanzar. El corredor que busca por el lado derecho. Va a ser bien detenido. Voló un pañuelo. Lo va a ser sujetando en contra de los frailes. Así que irán diez yardas para atrás. Tercera oportunidad. Diez yardas por avanzar. En la línea de los frailes. El pase que es interceptado. Así que será bola para los osos Toluca. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los osos Toluca. Por tierra se la queda el corredor. Busca por el lado derecho. Pero frena muy bien la defensiva de los frailes. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son seis por avanzar. Van con el acarreo por el lado derecho. Sale del terreno de juego. Será primera y diez para los osos Toluca. Primera y diez para los osos. Yarda treinta y cinco de su campo. Penetra la defensa. Detienen al coreback. Pero hay una invasión de la defensa. Van a ser castigados con cinco yardas los frailes. Primera y cinco para los osos. Tras el castigo de la invasión. Van al aire. El pase completo. Pero rápidamente detenido. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Seis por avanzar. Perderon una yarda en la jugada anterior. Los osos. Van al aire. Pase que es incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Seis por avanzar. Vienen con el acarreo. Pero los osos. Busca por el lado izquierdo. Sale del terreno. Pero voló un pañuelo. Y el pañuelo por la zona. Va a ser un sujetando por parte de los osos. Así como van a ser castigados con diez yardas. Tercera oportunidad. Y dieciséis por avanzar. Tras el castigo del sujetando. Chiva de los osos. A buscar primero conseguir el primero y diez. Y después descontar. Que están cayendo por marcador de trece cero. Iban al aire. El pase largo. Es incompleto. Estaba solo el receptor. Cuarta oportunidad para los osos. El oficial anuncia la pausa de los dos minutos. Cuarta oportunidad para los osos. Viene la patada de despeje. Ahora se hace una buena patada. Y aquí un regreso por parte de los frailes. Y en espacio número uno. Ya va a ser detenido. Primera y diez para los frailes. Primera y diez para los frailes. De un tiempo fuera por parte de los osos Toluca. Primera y diez para los frailes. Ya queda cerca de un minuto treinta. Ya no hay tiempos fuera por parte de los osos. Rodilla en piso por parte de los frailes. Y finaliza el encuentro aquí en el campo de los Colts Aragón. El marcador se queda a frailes del colegio del Tepeyac. Trece osos Toluca cero. Semana tres de la Juvenil de Primavera de Onefa dos mil veintitrés. Todo por hoy. Nosotros les damos las gracias. Producción de Zona de Gol. Soy Miguel Cotarello. Nos vemos hasta la próxima.